El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en entrevista radiofónica, informó que aproximadamente gastó 5 millones de pesos en la visita del Papa Morelia, lo cual nada se compara con el beneficio positivo en publicidad obtenido a nivel nacional e internacional. Según el EDIL, el municipio aún hace el balance del gasto, por eso será hasta el día de mañana que informe públicamente y a detalle la cuenta, la cual no pasó por Cabildo porque forma parte del presupuesto de las dependencias municipales que participaron en la logística del evento. Asimismo, precisó que los pagos más fuertes a proveedores fue de baños públicos y las vallas que fueron colocadas en el centro de la ciudad, así como las gradas, toldos y arcos de seguridad de los alrededores. Pese a que en reiteradas ocasiones el EDIL ha comentado que el municipio no tiene la solvencia necesaria por la mala administración de gobiernos antecesores, consideró que el gasto realizado fue una buena inversión, ya que para publicitar la ciudad a nivel internacional o nacional costaría más de 100 millones de pesos. Carla Yala, respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!